El Gobierno Regional de Madre de Dios, en convenio con la UNAMAD, a través de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, comunican a los estudiantes del Diplomado, Infraestructura de Datos Espaciales, en la gestión del territorio, que el desarrollo de las clases del segundo módulo, la parsección remota y sus aplicaciones, se realizará en las instalaciones del primer anfiteatro de la Ciudad Universitaria, los días 3, 4, 5 y 6 de abril a horas 4 de la tarde. Gobierno Regional, comprometido con el reforzamiento de las capacidades de los profesionales y técnicos del Departamento Madre de Dios.